Cristian Nodal, de apenas 23 años, se llevó dos galardones durante la gala de Premios Lo Nuestro, mientras Ángela Aguilar, de 18 años, brilló y se llevó un premio como revelación femenino. No cabe duda que este par son un par de ganadores, pues a sus cortas edades han demostrado ser unos artistas de primera. Pese a que ya han pasado algunos días desde el evento de Premios Lo Nuestro, tanto Nodal como Ángela no dejan de encabezar los titulares de varios medios, y esto debido a la espectacular noche que pasaron, en donde aunque no se le vio muy juntitos, ambos brillaron con luz propia. Por otro lado, no lo vas a creer, pero las broncas para la ex de Cristian Nodal, al parecer, no tienen tregua. Pues en esta ocasión, en el programa Chisme No Like, se dio a conocer que todo parece indicar que Melinda no conoce gran parte de su historia familiar, y sobre todo las partes más oscuras, en donde su padre Nacho Peregrín ha estado involucrado de primera mano. Ya que no adivinas a quién le ocultó este hombre a Melinda. Pues nada más y nada menos que a su tía, la hermana menor de él, quien al parecer fue una de las familiares más damnificadas con la supuesta estafa y robo, que el papá de la cantante de Zapito y su otro hermano perpetraron a la empresa familiar. Melinda va a España y se encuentra con su tía, y realmente es una vergüenza que no sepa que existía la menor, que fue la más damnificada con las deudas. Por eso Ignacio le habrá ocultado que tiene una tía más de sangre. Hay que ser patán para ocultarla a tu hija que tienes una tía a la que le debes plata. ¿Se dan cuenta qué clase de familia? Expresó Javier Seriani sobre este grave hecho, que habría tenido que enfrentar la ex prometida Benodal en su estancia en España. No olvidemos que ella se encuentra desde hace un tiempo allá, en vista de las grabaciones de la serie Eden. Según los presentadores de dicho programa, todos estos secretos del padre de la hoja azul, tendrían que ver con la serie de mentiras que envuelven a su familia. Pues Rocío Peregrín y Fernando serían los dos hermanos más afectados de los negocios sucios, que al parecer dejaron haciendo el papá de la güera y su hermano Carlos. Además, sobre este mismo asunto, comentó Seriani que ellos estarían en contacto con esta mujer, quien al parecer aún tiene más trapitos sucios por sacar al sol de la familia de la cantante. Chale, ¿será que se vienen peores secretos familiares? En el programa, incluso mostraron fotografías de la boda de la tía menor de Beli, quien habría pasado un papelón cuando se conoció frente a frente con esta mujer, quien para ella, hasta ese momento, era una completa desconocida. Por todos estos asuntos, se presume que posiblemente la también actriz esté pasando un mal momento con su papá, quien toda la vida ha sido un modelo y un ejemplo para ella, por lo que si se está enterando de secretos inesperados en casa, debe haber un ambiente más tenso que nunca. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Belinda está teniendo una ruptura con sus padres por todas las polémicas que se han destatado por el supuesto fraude a su familia? Te leemos en los comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.